El aire no alcanza para todos, por eso, buscamos un camino a ser amigo, directo a tus oídos, directo a tu cabeza, y lo encontramos, Radio Sol, Radio Solta, auspicia este programa. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.legislatura.gobo.ar Estudio Lecky Galazo y Asociados, www.estudioleckygalazo.com.ar A partir de este momento, ponemos en funcionamiento la central informativa de Radio Sónica. Maxi Lecky te cuenta los temas que son noticia ahora, y te adelanta la información que será noticia mañana. Lo que pasa en el país y el mundo, el análisis de la actualidad, con entrevistas a los personajes más importantes. Esto es El Arranque. Buenos días, buenos días. Acá estamos haciendo El Arranque, nuevamente arrancando el motor de la mañana de Radio Sónica. Y hoy no lo tenemos a Maxi Lecky, soy Quique Romero quien les habla, el columnista de internacionales habitual de todos los lunes. Que bueno, por hoy martes y también la semana que viene, el lunes y el martes, estaremos aquí haciendo El Arranque, reemplazándolo a Maxi Lecky que se encuentra de viaje y esperemos que la esté pasando muy, pero muy bien. Bien. Buenos días, Camila Santos. ¿Cómo te va? Buenos días, Quique. ¿Todo bien? ¿Te queda cómodo el lugar? Es muy cómodo. Sí, bueno, yo tengo mi experiencia en radio también. Sí. Muchos años vengo de hacer radio. Antes de empezar a hacer televisión, mi formación, así como esto de los medios, fue en radio, bueno, y anteriormente también en los 90, he pasado por medios gráficos. Y también hoy nos acompaña Sebastián Mastruzzo. Buenos días, Sebastián. ¿Cómo te va? Buenos días, Quique. Todo bien, por suerte. Todo bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar, a raíz del atentado que hubo en Barcelona, un poco sobre cómo opera el terrorismo. Cómo opera el terrorismo. Es importantísimo. Esto de Barcelona no se termina. Siguen apareciendo noticias que tienen que ver con Barcelona. Noticias raras. Los que me siguen me conocen, que yo tengo esta cuestión de buscar la nota discordante de todo lo que va apareciendo en los medios. La cosa rara, lo que no me cierra. Y empezar a tirar el piolín de ese lugar. Y la verdad que encontré mucho. Esta vez encontré mucho. Pero esto lo vamos a hablar en la tercera media hora. ¿Sí, Sebastián? Así es. Hagamos eso. Bueno, Camila, las noticias que tienen que ver con cómo se encuentra la mañana hoy en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, a las ocho y media en Odelisco hubo una protesta y corte de trabajadores. Desde el ciclo en Odelisco, por eso hubo tanta, tanta concentración. Los trabajadores revisaron el corte para existir la incorporación de todos los ministerios. Y luego a participar de la movilización de la CGT desde una columna independiente. Luego a las ocho y media va a haber un acto a cinco años y medio de la tragedia ferroviaria de once ahí en tribunales. Que son los familiares y los amigos de las víctimas de las tragedias por cumplirse cinco años y medio del acto siniestro. Y a las diez cuarenta y cinco la actividad de Horacio Rodríguez Larreta va a tener. Así que el jefe de gobierno va a ver, va a inaugurar la estación número 200 de Ecovici de la ciudad ahí en Cornel Díaz y French. Sí, ¿y cómo viene la mano con una marcha que está anunciando la CGT para la tarde? ¿Qué pasa con eso? Y vamos a ver cómo funciona, pero por lo pronto está todo congestionado, muy congestionado. Así que ellos habían dicho que iban a protestar hoy a la mañana y vamos a ver cómo surge lo demás. Pero la realidad es que los trabajadores de PepsiCo están hace tiempo protestando aquí en la carpa de congreso. Hoy se van a movilizar. Sí, sí, sí. Pero también Moyano y su gente, los dos Moyanos, padre e hijo, estaban convocando una gran marcha del obelisco a Plaza de Mayo para hoy a la tarde. En rechazo de todos estos intentos que pretende hacer el gobierno de reforma laboral, reforma previsional. Impositiva. Reforma impositiva. Todo esto en defensa de lo que es la fuente de trabajo, ¿no? Están buscando desde la CGT que... A ver, entendamos una cosa. Lo que está haciendo el gobierno hoy en materia de flexibilización laboral, en materia de flexibilización previsional, llamémoslo así también, ¿no? En los 90 a esto lo llamaban solidaridad previsional. Me acuerdo de esa famosa ley de solidaridad previsional, que era más o menos que los pobres jubilados tenían que poner la plata para que todo este sistema corrupto siguiera funcionando. Y bueno, y así le fue. Y por eso hoy tenemos tantos juicios conjuzgados, previsionales abarrotados, pero como nunca, de expedientes. Y este gobierno con su famosa ley de reparación histórica también, que no fue más que un chamuyo que les hicieron a los pobres viejos para que dentro del Congreso aprueben esta famosa ley de blanqueo en el mismo paquete, porque era un paquete bien cerrarito, ¿no? Esto de reparación histórica más blanqueo. Les hicieron el cuento a los viejos de que los iban a reparar históricamente... Y aumentaron el 108% de los medicamentos. Sí, también, también. Entonces, está claro que a esta altura hay sectores de las fuerzas sociales que ven que el gobierno está yendo en una dirección equivocada y empiezan a salir a protestar. Si bien Moyano nunca fue santo de mi devoción, y no me olvido de la foto de Moyano con Macri, no me la olvido. No me olvido de la foto de cuando inauguraron el monumento al general Perón, acá en Alem y Avenida Belgrano. Esa famosa foto donde estaba Moyano, el Momo, Eduardo Dual estaba también. Todos muy a los abrazos, con un peronista de la primera hora, Mauricio Macri. Pero bueno, se ve que ya se terminó el amor que había en aquel momento entre el sindicalismo pro y el gobierno del Grobo Amarillo. Sindicalismo pro. Sí. Un oxímor. Bueno, ¿cómo te va, Analia? ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días para todos. Buenos días a las corridas. Es que está complicada la calle, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Ya se siente la gente mucha, mucha en los subtos, en las calles, en muchos autos también. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué nos trajiste para el día de hoy? Muchas novedades, sobre todo de la movilización de hoy. Sí. Así que ella te va a estar contando. Sí. De la tanda. Dale. Bueno, vamos a ir a la tanda y a la vuelta Analia nos va a contar todo esto de la movilización, que aparentemente, sin que nos demos cuenta, va a terminar convirtiéndose en el tema central del día. El mundo gira a máxima velocidad. La información nunca se detiene. Nunca se detiene. El Arranque con Maxi Lecky. Formá parte activa del Arranque. Conectate con Maximiliano Lecky. En Twitter. Arroba Maxi Lecky. En Facebook. Maxi Lecky. El Arranque. El Arranque. El protagonista. So vos. So vos. So vos. So vos. Bueno, acá seguimos en el arranque y como veníamos diciendo antes de esta tanda, hoy es un día, todavía no lo es, pero se va a convertir en un día muy complicado para circular por la Ciudad de Buenos Aires, especialmente por el centro, por esta cuestión de la marcha que están organizando las centrales trabajadoras, que no está claro quiénes son porque parece que no todos se ponen de acuerdo. ¿Cómo es esto, Analia? Sí, te comento. Gremios grandes avisaron que no movilizarán a la plaza contra el gobierno. Responden al grupo de los gordos como comercio, metalúrgicos, sanidad y alimentación. No quieren quedar pegados al moyanismo que impulsa la protesta. Sectores independientes como la construcción irán pero rechazan paro. Ajá. ¿Esta nota de dónde la levantas? Del diario Clarín. Clarín. Me llama la atención que Clarín hable de los gordos y no se refiera netamente a Moyano, porque a ver, si hay algo que está bien instalado en el imaginario colectivo, es que los gordos son Moyano y sus amigos, no sólo por el peso que tienen dentro del sindicalismo, sino por el peso que tienen también cada vez que se paran arriba de una balanza. En cambio, todos estos que no apoyan, recordame los nombres, por favor. Los que no se movilizarán son el sector de comercio, metalúrgicos, sanidad y alimentación. Ajá. A esos sindicatos, yo no, en mi cabeza por lo menos, no los tengo como gordos, gordos. Y aparte, la imagen que tengo de cada uno de estos dirigentes, tampoco es de estos personajes que hacen estallar las balanzas cuando se paran arriba, ¿no? Raro, raro, pero está claro a esta altura que lo que está haciendo el gobierno es muy raro. Hay un aire que se respira muy denso en lo que tiene que ver con las políticas que viene llevando adelante el gobierno, especialmente en lo que se refiere al manejo de la economía, ¿no? A mí me llaman la atención notas de la semana pasada, por ejemplo. Acá te leo Clarín, por ejemplo. Clarín del día 16. Llega el titular del Banco Mundial para hablar de las reformas económicas. Jim Yong Kim, estos coreanos tienen todos nombres iguales. A mí me resulta tan difícil mencionar estos nombres en coreano que, bueno, este Jim Yong Kim se reunió con Macri y algunos ministros para discutir la agenda de desarrollo y las reformas económicas que ha implementado la Argentina. A ver, cada vez que pasan estas cosas, yo no entiendo la gente cómo todavía no salió a romper todo, porque de vuelta estamos con un fondo monetario internacional que digita la vida económica de la Argentina. Sí, de vuelta. Hacía 25 años que lo venía. Hacía 25 años. ¿Y esto por qué es así? Y porque este gobierno ha decidido, luego de este discurso de que la Argentina se había caído del mundo, que estábamos aislados, que así, aislados del mundo, no íbamos a ninguna parte, gracias al gobierno, el Lobo Amarillo, gobierno serio, si los hay, hemos logrado volver a los mercados. Y esto de volver a los mercados, ¿eh? Significa una sola cosa, que de vuelta nos empiezan a endeudar. Estos señores que manejan los mercados se rigen en base a los dictámenes del director de la orquesta. Y en este sentido, en lo que hace a mercados, el director de la orquesta son dos, básicamente. Uno es el Fondo Monetario Internacional y el otro es el Banco Mundial. Y el Banco Mundial, si te guinea el ojo, los bancos privados internacionales empiezan a comprar los títulos de la deuda que vos emitís. Y eso es lo que está sucediendo en la Argentina de hoy. Entonces, que venga a guinearle el ojo al gobierno de Mauricio Macri, Jim Yong-Kin, titular del Banco Mundial, es todo un gesto. Pero, ¿qué pasa con estos guiños de ojo que otorgan estos directores de orquesta? O sea, cuando uno va a un banco y pide un préstamo, por ejemplo, para comprar un auto. O me quiero comprar un auto, voy al banco y pido un préstamo prendario. El banco me da el préstamo y yo voy y elijo el auto. Pero, ¿qué pasaría si voy al banco, pido ese préstamo, me lo da el banco y me dice Sí, sí, pero ¿qué auto querés comprar? Bueno, no, no, a mí me gusta un, no sé, un 4K, ponele, ¿no? No, 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 un 4K es una... Vos te tenés que comprar un Volkswagen Gol, ¿eh? No, si no, no te damos el préstamo. Eh, bueno, y nafta, ¿dónde le cargas, nafta? Vos, sí, a mí me gusta la YPF. No, ¿cómo YPF? No, vos tenés que cargar eso. Oye, te marcan todo el tiempo la cancha. Claro. Eso es lo que hacen estos señores. Eso es lo que está pasando. Y este señor, titular del Banco Mundial, viene a eso, a decirnos cómo nos tenemos que manejar. Es decir... Qué es lo que tenemos que hacer. Si somos amigos del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de Donald Trump, de la Sociedad Rural Argentina... Claro. ...hay que tener cuidado. Así es. Bien. Así es. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema. Otra de las noticias que me llamó mucho la atención. A ver, ayer fue feriado. Ayer fue feriado que, en realidad, lo que se conmemoraba en el feriado de ayer... Sí. Que si bien ayer fue 21 de agosto, lo que debería haber sido ayer era 17 de agosto. Pero esto fue jueves pasado y que el jueves pasado fue un día más para todos los argentinos. No fue un día feriado, un día de conmemoración, sino que fue simplemente un día más de trabajo. Y el feriado fue ayer. ¿Qué es lo que se conmemoraba? Ahí se conmemoraba la muerte del general San Martín, el 17 de agosto. Y el 17 de agosto salió publicado casualmente en el diario El Cronista una nota que me llamó mucho la atención. En varios sentidos. Me la llamó bien la atención, quiero aclarar. La nota se titula... ¿Quién es el economista que desmiente el mito? San Martín no fue el padre de la patria. Emilio Ocampo, Exity Bank, Chase Manhattan Bank, Morgan Stanley. A ver, ya con estas credenciales uno diría... Y se trata de un cipallo. ¿Y qué va a decir un cipallo? Que San Martín no fue el padre de la patria. Obrigo como todos los cipallos quieren destruir toda nuestra mitología nacional. Pero no es tan así. Si bien las credenciales de este señor a mí en lo personal no me convencen, todo lo que dice en la nota me convence al 100% y no solo que me convence sino que lo comparto. En línea lo tenemos a Patricio Lons, que es un historiador. Porque a ver, yo bien pude haber elegido... A ver, lo llamo a Emilio Ocampo y lo entrevisto para que explique esto de esta nota. Pero no. A ver, él va a repetir lo mismo que la nota. Yo prefiero entrevistar a un historiador que me cuente si esto que dice este señor, Emilio Ocampo, es verdad o no. Por eso lo tenemos a Patricio Lons en línea. Patricio, ¿me estás escuchando? Buenos días. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, sí. Leí el artículo de Emilio Ocampo y tiene algunos aspectos realmente muy interesantes. Fue todo motivo de debate, porque te imaginas que ando por no sé cuántas radios ya que llamaron, pero además charlas e intercambios de material con distintos amigos. ¿Tuviste algún contacto con él, con Emilio Ocampo? No, no lo conozco, personalmente. No lo conoces. No. Pero sí intercambiamos información con algunos que sí son sanmartinianos, pero todos me dicen lo mismo, que son sanmartinianos en un sentido ya muy crítico. ¿No es cierto? Alguna vez en una conversación, alguien del Instituto Sanmartiniano dijo, nosotros no estamos para divulgar, sino para cubrir muchas cosas. ¿Cómo es esto, perdón? Para cubrir muchas cosas. Y claro, porque, a ver, ubiquemos un poco, no podemos hablar de San Martín bueno o San Martín malo, porque eso es un error que tenemos siempre en la Argentina. ¿Viste cuando la gente analiza Sirigoyen o Perú no eran personas buenas o malas? Eso si eran buenos o malos, queda a la cuenta de Dios que le tomara cuenta, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que analizar un poco la política, el momento, etc. San Martín, ubiquémoslo. Él nace español. Argentina no es un estado preexistente que estuvo dominada por España. Eso es un mito, como si fuera sección rumanio-bulgaria ocupada por la Unión Soviética. Bueno, él nace en Corrientes, que en realidad creo que eran las misiones orientales en ese momento, de padres españoles, o sea, él es de sangre española, y nace en el territorio de la monarquía española en América. Y se nace como un español rioplatense. Si hubiese nacido un poquito antes, un par de años antes, hubiese sido como Belgrano y Artigas que nacieron españoles peruanos, porque formábamos parte del virreinato del Perú. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta que nosotros éramos un país, desde la Patagonia hasta arriba de California, Colorado, casi hasta Oregon, en Estados Unidos, Texas, hasta Períso de la Florida, y desde Filipinas hasta, podemos decir, el Reino de Sicilia, en cierto modo. Éramos un gran país. Ese país se llamaba España. Claro, nosotros teníamos patria. Acá hay un mito, decir que nosotros necesitábamos una patria. Patria teníamos. Lo que yo creo que hubo, gran cantidad de confusión de ideas, y en eso sí se encargaron las logias inglesas. Porque vos tenés, por ejemplo, un tipo como Puerredón. Puerredón, en 1806, dirige el combate de Pérdiel, dirige los gauchos contra el regimiento 71 Highlanders, en lo que hoy la zona de Villa Ballester. ¿Sabés qué gritaban los gauchos cuando atacan a los ingleses? Es el viejo grito de guerra español, que es Santiago y Sierra España, muerte a los herejes. Ajá. Que es un grito de guerra que viene de la batalla de Nava de Tolosa en el siglo XIII, en una batalla contra los moros, no contra los musulmanes. Entonces, la gente gritaba Gaby al Rey. Sí. No decía, vamos a Argentina. De hecho, él no habla de Argentina. San Martín empieza a hablar de Argentina como a partir de 1830. Él hablaba de América. Porque no existían los gentilicios. ¿Sabés cómo se definía una persona de este gran imperio? Si haya sido nacido en Montevideo, o sea, puerto de San Felipe de Montevideo, o en la ciudad de la Santísima Trinidad y puerto de Buenos Aires, el verdadero nombre de Buenos Aires es Santísima Trinidad, y deberíamos llamarlos trinitarios. O un señor nacido en Manila, en Filipinas, ¿sabés cómo se llamaban a sí mismos? ¿Cómo se llamaban? Ninguno te hubiera dicho que era argentino, mucho menos uruguayo, que aparece después. Ni filipino, o los de Nueva Granada no te hubieran dicho que se llaman colombianos, ni los de Nueva España te hubiesen dicho que se llamaban mexicanos. A mí se me ocurre que todos se llamaban españoles. No. ¿Cómo? Se definían por la religión. Todos te hubiesen dicho que eran católicos y súbditos del rey. Esa era la definición que le preguntabas a cualquiera de ustedes que es católico y súbdito del rey. ¿Podía haber algún protestante, posiblemente un anglicano? Sí, pero era un extranjero. Claro. Porque además, ojo, los anglicanos que andaban en América eran ingleses y eran o comerciantes o eran agentes, ¿no es cierto? O sea, no tenían nada que ver. Ahora, ¿por qué se definió así? Porque la fe había creado todo un sistema, de sistemas de educar escuelas, liceos, universidades, audiencias, cabildos, fuertes, puentos. Hay hasta un acueducto, hay una fuerte obra hidrográfica que deja España. En fin, un sistema de leyes, el derecho de indias. En cambio, el anglicanismo en las trece colonias norteamericanas no dejó nada. Cuando España se expulsaba, acá deja veinticinco universidades y en las trece colonias Harvard recién comenzaba. Mirá vos la diferencia, ¿no? Volviendo a la nota que escribió Emilio Ocampo, él dice que San Martín recibía órdenes británicas, que no creía en la autodeterminación de los pueblos y se deshizo de sus detractores. ¿Cómo es esto? ¿San Martín era un asiduo visitante de la embajada británica en Buenos Aires? Bueno, parece ser que él después de la batalla de Chacabuco cruza los Andes de vuelta para acá y llega a Buenos Aires y se reúne con el cónsul inglés. Sobre todos estos temas yo estuve intercambiando. Me mandaron, algunos historiadores de San Martín me mandaron mucha información en defensa de él. En realidad el material que me han mandado, la verdad que te hace sospechar más. Ajá, ¿existía una relación entre San Martín y Benefort, por ejemplo? Bueno, San Martín hace toda su carrera militar en España, pelea 17 batallas como oficial español, estudia en la Escuela de Nobles, su padre dice que eran españoles, eran de Palencia. Y él, algunos dicen, Sejian dice que en la batalla de Bailén, otros dicen que en la batalla de la Alburera, que fueron batallas contra el ejército de ocupación napoleónico en España. Y parece ser que Benefort dice, lo contacta y envía una carta al Foreign Office y dice, Tengo un español nacido en América para llevar adelante nuestros planes. Y luego lo conoce a Lord Macduff y a un grupo de mazones que realmente son los que gestan toda la independencia americana. Uno me decía, bueno, pero era común conocer ingleses. Sí, pero una cosa es que vos conozcas ingleses, otra cosa es que el inglés, a su vez, sea miembro de la aristocracia, miembro de la masonería, y que está en una política contra nosotros. No es lo mismo que conocer un taxista inglés, ¿viste? Ahí es un poco lo que empieza a hacer ruido. Él después de esa batalla, él pide la baja, se va a Cádiz. En Cádiz funcionaban muchas logias inglesas y la banca inglesa, incluso hasta banqueros ingleses que operaron con moneda del río de la Plata para sobornar a algunos oficiales españoles para que traicionen al rey y para que no vengan con fuerzas militares a América para poner orden. Es decir, hay cosas raras ahí. Según Roberto Hipólito Usal, que sí es sanmartiniano, dice que San Martín en Cádiz entra en una logia. Le dan el grado quinto, donde lo conoce Alejandro Aguado. ¿Te acuerdas? Que era el banquero más rico de Europa. De ahí, él dice, bueno, me voy a Perú, pero termina en Londres. Y en Londres, él visita a otros revolucionarios caraqueños. Entonces, por ejemplo, Díaz Salojo dice, bueno, pero la gran reunión americana no existió nunca. Bueno, no importa cómo te llamés. Digamos, un grupo de amigos puede hacer algo sin ponerse el nombre de ONG. O la mafia no se pone en el registro nacional de las personas, ¿viste? ¿Qué sé yo? Eso no, una cuestión de nominalismo no hace al tema. Él se reúne con determinadas personas. Y luego lo fletan a Buenos Aires. Los ingleses por un buque de guerra, la fragata Cagney. Ahí venían... Sí, son todos esos, son todos los baches de la historia, ¿no? Que San Martín haya llegado en un buque ingles a Buenos Aires, y que encima después termina siendo una calle, una de las tantas calles de Buenos Aires. Después, bueno, el famoso cruce de los Andes, armar un ejército en Cuyo, cruzar los Andes, tomar Chile, de ahí armar... Ahí coincide con el plan Mayland. Era el plan de Mayland, era la carpetita que traía Bereford en las invasiones inglesas. O sea, la pregunta que queda flotando en el aire, y ya me tengo que ir a la tanda, y es una lástima porque se nos acaba el tiempo, y esta es la parte más jugosa. Pero la pregunta que queda en el aire... A San Martín, ¿alguien le dio la carpetita que había traído Bereford? No, eso no se puede probar. Lo que sí es cierto, que él, después de la reunión con un cónsul, vuelve a Chile, en Chile lo está esperando una flota inglesa, con 14 capitanes ingleses, y 1.600 tripulantes británicos, que lo llevan a Perú, que el Perú no había pedido jamás, no había movimientos revolucionarios. Y en Perú ha recibido en realidad como un invasor, hay una fuerte resistencia con él, y él lo primero que hace una vez que declara la independencia. Pero en realidad domina Lima nada más. El resto de Perú seguía revolucionando en contra de él. Lo primero que hace es pedirle un crédito a Inglaterra, envía a un agente inglesa. Ahí está, esto. Paroicien y García del Río, ambos son fletados desde Perú por don José de San Martín para inaugurar la historia nefasta de Latinoamérica, que fue la historia de la deuda externa. Claro, él lo tiene Álvarez Condarco, que cierra Amazon y lo envía a contratarlo a Cochrane. Y cuando él llega, y lo conoce a su suegro, a Escalada, los que lo reciben también eran Amazonas, que incluso luego trabajaron para separar la banda oriental de nosotros. Claro. Entonces, acá hay cosas que nos cierran bien. Él le ofrece la corona del Perú al conde de Sussex. Ya, bueno, Patricio. Y le ofrece la minería. Lo que sí es cierto... Lamentablemente, discúlpame, pero ya me están haciendo señas para irnos a la tanda. Todo esto da para mucho más, y te prometo que va a haber una segunda vuelta para seguir hablando de estos temas, porque no nos quedemos con el mito del billete de cinco pesos, que San Martín es el padre de la patria. Hay mucha construcción alrededor de lo que son nuestros problemas. Sí, te cierro con algo. Él ya, en 1831, en carta a Guido, da la impresión de ser un hombre que se arrepiente, y dice, Argentina necesita un hombre fuerte, aunque lo llamen tirano. Es la única manera. Y él medio termina tomando distancia de los ingleses, ¿no es cierto? Eso es cierto. A mí me da la impresión de que la mayoría de los revolucionarios fueron hombres confundidos, con ideas de la época, y muy manipulados. Belgrado se arrepiente, por ejemplo. Bueno, Patricio. Belgrado se arrepiente. Muchas gracias por esta entrevista, y va a haber una segunda parte. Un abrazo. Un abrazo grande. Nos vamos a la tanda, enseguida volvemos. Desde sus estudios ubicados en Bartolomé, Miter 1711, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite Radio Sonda, la radio más escuchada de Internet, acreedora de los premios ETER 2008 y 2014, y declarada de interés cultural y social por la legislatura porteña. Cuando se enciende la luz de aire, todo comienza. Todo comienza. Nuestra principal herramienta es un micrófono. Radio Sónica. Radio Sónica. Diez años poniendo la tecnología a la vanguardia de la información. Durante 90 minutos, Maximiliano Lecki le pone voz a los temas más importantes de la actualidad. Más importantes de la actualidad. El arranque. La información precisa que necesitas para comenzar tu día. Acá seguimos con la segunda media hora del arranque del día de hoy. No lo tenemos a Maximiliano Lecki, quien les habla es Quique Romero, sí, el columnista de internacionales de acá de la radio. Que hoy me quedo ocupando el lugar de Maxi. Espero poder hacerlo bien. Y bueno, hoy tenemos también un invitado acá en el piso. Roberto Salvareza. Roberto Salvareza fue candidato en estas PASO a diputado por Unidad Ciudadana. El espacio a cuyo frente se encuentra la expresidenta Cristina Kirchner. Tengo entendido que vos serás el número dos de la lista. Buenos días y bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y poder estar con ustedes esta mañana. Bien. Roberto Salvareza, Roberto Salvareza, aparte de haber sido el candidato en estas PASO, que obtuvo una performance bastante interesante, también fue el director, estuvo al frente del CONICET durante mucho tiempo, pero del CONICET vamos a hablar después. En esta primera parte vamos a hablar un poco de lo que pasó. Sí, ¿qué tal, Roberto? Buenos días. María, quería que nos cuentes un poco acerca de los resultados de la legislativa del domingo que ya pasó, porque se está hablando demasiado, no está todavía muy claro qué pasó con los resultados, porque una cosa es lo que pasó con el conteo de los votos, que estamos todos de acuerdo, digamos, con las conclusiones, y otra cosa es la falta de votos, el fraude. Bueno, mirá, yo te puedo comentar cuál es mi impresión, después de haber estado esa noche acompañando todo el tiempo en Sarandí, en Arsenal, los acontecimientos que sucedieron. Hubo una clara manipulación de datos, cómo se administró el escrutinio, fue evidentemente muy programado, vos sabés muy bien que aparecieron con ocho puntos de diferencia frente a la televisión, y luego, a medida que fue corriendo el tiempo, la diferencia empezó a cortarse en forma, yo te diría, significativa. Disculpame, la primera hora empezaron con ocho puntos de diferencia, a medida que pasó las horas, se fue achicando. Esa diferencia se fue achicando, y si vos querés, la diferencia con que cambiaba del 008 a favor de Unidad Ciudadana, y bajaba 008 el espacio de Cambiemos. Esta tendencia, un poquito más, un poquito menos, se mantuvo durante horas, hasta aproximadamente las dos de la mañana, donde empezó a cargarse menos, la carga se hizo mucho más lenta, y las diferencias empezaron a tener otra pendiente. En lugar de 008 empezaron con un 001. Subía 001 Cristina, bajaba 001 Cambiemos, y en algún momento subía 001 Cristina y no bajaba Cambiemos. Ahora, perdón, ¿no? Porque esto, si uno lo escucha, suena a gravísimo, pero parece que no puede ser tan grave, porque una cosa es manipular la entrega de los datos, te los voy entregando a medida que a mí me conviene, porque a las dos de la mañana el rating ya baja, la gente pendiente del televisor a ver cómo salieron estas elecciones, es mucho menos gente de la que había a las diez de la noche. O sea, yo estoy manipulando, sí, pero no estoy falsificando. Otra cosa si empiezo a falsificar, eso sí es un delito. Esta manipulación inocente, inocente entre comillas, es parte de este juego muy perverso. Pero si hablamos de fraude, estamos hablando de falsificación. ¿Hubo fraude acá? No, a ver, yo te quiero terminar en el primer tema. Yo creo que el tema de manipular los datos es grave, no es un tema sencillo, en primer lugar porque no es ético. No, para nada. No es ético que la población de la provincia de Buenos Aires, que depositó su voto durante todo el día, se vaya a dormir con un refutado. Y al otro día no sepamos, todavía no sabemos realmente qué pasó, entonces me parece que no haber, que haber manipulado los datos, es un tema sumamente grave. El tema de fraude, como vos decís, falta de votos, yo lo que te puedo decir es que han aparecido en los medios distintas evidencias de que había muchas urnas que contenían cero votos para unidades ciudadanas, donde había ciudadanos o inclusive fiscales que habían votado ese espacio, con lo cual suena difícil. A ver, si vos me decís que eso pasó en Recoleta, y sí, es probable. A ver si me decís que pasó en La Matanza, y algo raro hay. Bueno, pasó exactamente en varios puntos del Gran Buenos Aires, pero yo creo que esto se va a ver, se va a tener ahora una solución, o se va a tener una clarificación para este fin de semana que viene, donde el conteo tiene que terminarse. De todas maneras, no fue un escrutinio, si vos querés, ético, desde un Estado que tiene que controlar justamente que sean transparentes las elecciones y abre muchas sospechas para lo que va a suceder en octubre. Me parece que es una discusión importante, porque hay que tener en cuenta que también lo habrán visto ustedes por televisión, no es nada raro, que el espacio de campeón suele hacer estas trampitas que no son éticas, porque en el 2003, por ejemplo, con Ibarra, también anunciaron que habían ganado y luego perdieron. Y pasó también posteriormente en otra elección sobre Santa Fe, donde también anunciaron que habían ganado y tuvieron que salir diciendo que perdieron. Entonces me parece que aparentemente es directamente un procedimiento que utiliza este espacio para tener un impacto mediático, un impacto marquetinero sobre la opinión pública. Y me parece que eso constituye una, si vos querés, una constante en el procedimiento que tiene este grupo. Sí, a ver, pero acá la culpa es del chancho o es del que le da de comer. El chancho sería el político y el que le da de comer serían los medios. ¿De quién es la culpa? Bueno, en este caso, evidentemente, el chancho y los medios están juntos, ¿no? Es decir, me parece que hay un problema. Es muy difícil separar el chancho de los medios, en este caso. Me parece que hay un conjunto que si vos querés, no sé cómo lo podríamos llamar, pero tiene un intent, si vos querés, una visión conjunta de cómo tendría que estructurarse la sociedad argentina para el futuro. Acá hay una, también, si los medios hegemónicos tienen un discurso muy semejante. Si no vayas, miremos las noticias de todos los días. Entonces me parece que este es el punto, ¿no? Sí, sí hay algo en lo que no creemos nosotros es en los medios. Radio Sónica casualmente es un medio online y es la alternativa a lo que dice lo que normalmente se llama Main Street Media. Acá en nuestro país está muy claramente representado por esta yunta que forman entre Clarín y La Nación, ¿no? Y Clarín con todo su poder multimedios. Pero es raro todo lo que pasa. Y bueno, saliendo ya del debate, de la controversia generada acerca del conteo y la posibilidad, dejémoslo como una posibilidad abierta a que alguien haya metido la mano en los datos finales. Los datos que existen hasta ahora, ¿cómo dieron para tu espacio? Mirá, a ver, nosotros cuando Cristina anunció que había ganado la provincia de Buenos Aires porque los datos daban que estaba arriba en el porcentaje de votos, yo no te puedo decir exactamente qué porcentaje, pero yo creo que Cristina va a ganar al menos por un 1%, por un 35% al menos, sobre el espacio que es de Cambiemos. Y es para mí una clara derrota de la espada política de Cambiemos porque involucró directamente a la gobernadora, a María Eugenia Vidal, la puso a confrontar directamente con Cristina. Bueno, creo que ha sido derrotada y ese es un tema que tiene un, si vos querés, una perspectiva política muy importante. Sí. Y todo esto que se plantea desde estos medios hegemónicos, que Cristina terminó jugando para Macri. ¿Cómo te llega este enunciado que sale de la boca de los principales medios? No, mirá, yo creo que Cristina lo que ha hecho es consolidar un espacio, un espacio que es hoy en día el espacio opositor con más chance de enfrentarse al proyecto neoliberal que lidera Macri. Me parece que Cristina lo que ha hecho es una movida muy inteligente consolidando este espacio y hoy en día la gran tarea es consolidar el peronismo, lograr la unidad del peronismo que si uno suma el peronismo no masista es más del 40% del electorado nacional y supera ampliamente al 36% que tiene hoy Cambiemos. Con lo cual creo que el gran objetivo que tenemos para octubre es la unidad del peronismo. Bastante difícil ese objetivo, ¿no? Porque convengamos que hoy por hoy por peronismo se conoce a toda una gran bolsa de gatos que en ciertos aspectos hasta yo en lo personal los veo muy alejados de lo que era la doctrina del general Perón y empecemos también por la propia Cristina. Mirá, yo creo que el gran proyecto que tenía Perón, el país inclusivo, un país basado en el mercado interno, en la industria nacional, la defensa de la tecnología, todo eso sigue estando implícito en todos los espacios peronistas. Lo que podemos discutir son las personas, pero no el proyecto. El proyecto de país que tiene, que desarrolló, que de alguna manera estructura el peronismo, es el mismo. Es el país que defiende su industria, es un país que pone su énfasis en los desarrollos. Y me parece que eso es el proyecto peronista. Y en ese lugar no hay diferencia. Yo creo que uno le puede preguntar a cualquiera de los sectores del peronismo qué país quieren y te van a decir qué es ese país. Entonces me parece que no es una bolsa de gatos. Está bien, ¿y quiénes serían esos actores? Porque ya al masismo lo sepa, y con masa está Roberto Lavagna y hay un montón de referentes de lo que fue el dualdismo. Convengamos que Dualde fue el expresidente que también peronista. Bueno, si a ese sector lo sacamos, ¿quiénes serían los otros? No, a ver, yo cuando dije el peronismo no masista fue simplemente por decir, por decir, para que tengas una idea de la dimensión de ese 40%, porque le podés incluir sectores peronistas que pueden estar con masa. Yo de ninguna manera pienso que el peronismo tiene que de alguna manera discriminar. Sé que el peronismo tiene un proyecto de París, ese proyecto de París fue el que se dibujó en la década del 50 con todos los ayornamientos que vos quieras debido a la globalización y demás. Me parece que ese proyecto está vivo y es más allá de las personas coincide en ese proyecto. Para mí, en ese peronismo están incluidos distintos líderes políticos. Roberto, ¿y cómo ve a la CGT en esto del proyecto del país, en defender al proyecto del país? Bueno, yo creo que los... Central la CGT en lo que es peronismo. Evidentemente, pero siempre lo ha sido así en todas las etapas de la historia. ¿La ve hoy unificada, separada? Yo veo que desde el punto de vista de la CGT es que hay reacomodamientos, que hay una, si vos querés, una mirada diferente de acuerdo a los líderes sindicales y de sus propios gremios frente a la realidad del país y frente al gobierno. Sin embargo, también estoy convencido que en la medida que este proyecto, que es un proyecto no inclusivo, que es un proyecto que va a dejar afuera una gran parte de la población y que va a traer consecuencias económicas, cuyo final del túnel es el 2001, va a galvanizar todo el sector también del gremialismo. Me parece que lo que pasa acá es lógico en cuanto a que se está reestructurando el campo, si vos querés, el campo popular después de la derrota que sufren en el 2015 y esa reestructuración lleva un tiempo, lleva una maduración, lleva a asumir liderazgo, lleva una discusión interna y que esto está ocurriendo a una velocidad que inclusive, si vos querés, me parece que es más rápida de lo que uno puede pensar. Sí, pero volviendo a esto del peronismo, a mí nunca me cerró a ver cómo es posible que peronistas como por ejemplo quien estaba al frente de las 62 organizaciones se haya ido al espacio de Cambiemos. Todas estas cosas se dan para pensar acerca de ¿existe realmente el peronismo en el siglo XXI? Sería buenísimo poder ayornar, traer al siglo XXI el peronismo a la doctrina del general Perón adaptada a las necesidades del siglo XXI, pero los referentes de los que son el peronismo hoy porque te pongo un caso que lamentablemente falleció de este señor pero llevó a las 62 organizaciones del lado del Lobo Amarillo. Mirá, te vuelvo a decir, me parece que la posición que puede tomar los dirigentes que a su vez conducen sus diferentes gremios es una posición que depende de ellos, eso no implica que se aparten o no se aparten del proyecto peronista que es el que yo te estoy planteando. Me parece que acá no es práctico discutir nombres sino lo que hay que discutir son posturas, hay que discutir un proyecto, me parece que la CGT va a tener un proyecto y ese proyecto va a ser el que te estoy planteando. Ninguno puede avalar desde la CGT una política que lleva a destruir la industria nacional, por ejemplo. ¿Qué sector puede avalar esto? Entonces, ¿qué sector puede avalar la caída del consumo? Los comerciantes si me parece que de ese punto de vista va a haber, puede ser que haya compañeros que estén hoy en día hayan extravegado la brújula, pero me parece que la realidad de lo que está sucediendo en el aspecto socioeconómico van a marcar rápidamente las pautas de qué lados tienen que estar cada uno. Bien, la CGT digamos, los últimos años hizo más paros nacionales contra el impuesto a las ganancias que por los salarios y la baja de poder adquisitivo y la pérdida de trabajo. Entonces, también necesitamos tener una crítica bien dura con la CGT. ¿En dos años cuántos paros le hizo Macri? Uno. Sí, efectivamente, yo creo que algunos líderes de la CGT no han estado o han percibido una realidad que no es la que percibe el resto de la sociedad y me parece que esto va a requerir una discusión dentro de la organización de este sindical. También hay otros actores como la CTA que rápidamente han respondido y se han puesto si vos querés a la cabeza de los reclamos. La CTA va a llevar más gente hoy que la propia CGT igual que los movimientos sociales, ¿no? No lo sé, pero lo importante acá es que haya una manifestación masiva de la ciudadanía en contra de políticas que efectivamente sabemos a dónde conducen. Porque esto que estamos discutiendo ahora que parece ser como que hubiéramos descubierto el gran fenómeno, esto no es otra cosa de lo que ha sucedido históricamente en la Argentina. Es la pugna de los dos modelos de países que venimos observando los que leemos la historia argentina y que se configura desde 1810. Me parece que en esa continuidad de disputa de poderes y de intereses económicos de los países más poderosos en cuanto a los países periféricos es este entramado que hoy tenemos. Me parece que se reduce si vos querés y lo mirás desde el punto de vista de la historia se reduce a esta discusión que tenemos. Que hemos tenido los argentinos y también sabemos que dentro de estos espacios de estas discusiones que hemos tenido los argentinos a lo largo de la historia se han configurado también sectores que se han opuesto y que han representado diferentes intereses. ¿Y el CONICET cómo queda en este marco en esta coyuntura? Bajamos rápido así ponemos la lupa. Vamos a lo más importante. Vamos a lo más importante. Bueno, ponemos el país, la historia. No, vamos al CONICET me parece muy bien. A esta altura está claro con estos números que ya salieron en esta gran encuesta que fueron las PASO que vas a ser diputado en octubre. Una vez que te sientes en tu banca ¿sobre qué vas a poner el foco? ¿Cuál va a ser tu misión como legislador de la nación? A ver, en primer lugar vos sabés que hay proyectos que se están cocinando desde el punto de vista del gobierno como es la flexibilización laboral, el tema previsional, las empresas estatales, ahí me van a encontrar del lado en que he estado siempre. Sí. Yo me voy a oponer a esas iniciativas. De la misma manera que el tema del voto electrónico que ha sido justamente desmantelado por investigadores del CONICET y de la universidad que le demostraron a los legisladores que el voto era fácilmente hackeable. Y por países serios como Alemania, Suecia. Y ya lo habían abandonado. Países serios. Entonces me parece exactamente por eso. Entonces me parece que desde ese punto de vista me van a encontrar ese lugar. Desde el punto de vista legislativo en el campo que yo puedo aportar por supuesto voy a estar aportando en lo que se refiere al sistema de ciencia y tecnología de nuestro país un sistema que se desarrolló en estos 12 años que partió de un sistema que estaba destruido después de la crisis de 2001 con gran pérdida de recursos humanos hacia el exterior cosa que se está volviendo a observar ahora. Pueden leerlo en alguna nota del diario de ayer. Estaría aportando para que ese sistema pueda seguir sosteniéndose. Hoy en día hay varios proyectos uno en senadores y otro en diputados que le pretende dar sustentabilidad económica al sistema de ciencia y técnica es decir lo que nos niega el ejecutivo que sea por ley desde el punto de vista legislativo hay un proyecto de Guado de Pedro del Frente para la Victoria en Cámara de Diputados y otro que circula en el Senado a partir también de Perotti del Frente para la Victoria me parece que tenemos que empujar esos proyectos de ley que pretenden aumentar el financiamiento y sostener el financiamiento de ciencia y técnica y también después hay otros temas como es por ejemplo garantizar estimular el desarrollo tecnológico nacional ustedes saben que esto se ha violado claramente por cambio hemos estado la ley de desarrollo satelital y tenemos una carta de intención con Hughes tenemos la ley de producción pública de medicamentos hoy prácticamente congelada tenemos varios temas bueno habrá que poner una ley más clara sobre lo que es el estímulo al desarrollo tecnológico estas cuestiones son clarísimas cada vez que viene un gobierno de este corte lo primero a ver ya desde la revolución del 55 lo primero que imponen es bueno todo para la Big Pharma o sea las grandes transnacionales de la industria de la medicina todo para los chicos del conglomerado militar industrial norteamericano o sea andar produciendo misiles Cóndor satélites de tecnología nacional todo eso no, no existe y bueno está claro a esta altura que este gobierno del globo amarillo a lo que vino es a desmantelar todo eso de acuerdo a las órdenes que le van llegando por ejemplo de el titular del Banco Mundial que estuvo la semana pasada acá en Buenos Aires dándole instrucciones o lo que va a pasar el jueves que viene en el Alvear Parasotel que es la reunión del Concilo de América que estos think tanks que se dedican a sostener a estas estructuras de poder mundial que le van dando forma al mundo de acuerdo a sus intereses pasan por acá por Buenos Aires a tomarle examen a los candidatos y obviamente van a pasar por ejemplo va a estar Pancho Cabrera ministro de la producción va a estar el jefe de gabinete van a estar varios va a estar el ministro de economía el ministro de hacienda y van a estar muchos rindiendo examen ante estos think tanks que manejan los poderes mundiales que son en realidad los representantes de todas estas empresas de estos conglomerados que vos mencionabas ¿cómo paramos esto? bueno a ver este nosotros hemos vivido como yo te no sé si tal tu algo lo decís ¿no? porque en general estamos hablando de desarrollos como el caso el caso de los aviones ¿no? el caso de FADEA el otro día leía en la nación que se congratulaba se exportaron dos aviones y la verdad que le compramos 12 a Estados Unidos si se mascara con la venta de dos aviones que produce FADEA cuando se podían haber producido 12 pampas en lugar de lo que se compra el tema de Big Pharma hoy en día los medicamentos aumentan el 132% y eso lo pagan los jubilados entonces me parece que estos son temas que apuntan directamente sobre lo que es digamos la vida de los ciudadanos y sobre lo que es el desarrollo autónomo de nuestro país lo hemos vivido en otra época que tenían ganas de tomar examen ¿se acuerdan cuando venía el hindú en la época de sí claro venía el hindú y nos tomaba examen bueno estamos repitiendo esas vergonzosas situaciones ¿hasta cuándo lo haremos? ¿hasta que la deuda externa no se pueda pagar? porque en realidad todo lo que estamos haciendo es acumular deuda y ya el año pasado empezamos a pagar unos intereses importantes de la deuda y este año va a ser mucho mayores ¿en qué medida el presupuesto va a poder ser menor en educación ciencia y tecnología en salud? cuando empecemos a tener que pagar los intereses que todos los días para sostener un dólar determinado este estado pide prestado al exterior entonces esto es una esto es un ciclo que ya hemos vivido los que nos vienen a tomar examen sabemos quienes son los conocemos y por eso que yo te hablaba que esto es una una puja histórica entre dos modelos de país bien claros uno que ha encarnado que ha encarnado el peronismo que sigue encarnando con todas las diferencias que vos crees en este mundo globalizado y otro es el que nos imponen la potencia como país periférico hoy en día este ciclo que nos toca vivir estamos en manos o hemos estamos hemos caído no voy a decir en la educación pública sino que sea hemos caído en manos de los intereses centrales y a esos intereses son los que este gobierno obedece bien bueno Analia vos te quedaste con algo no clarísimo no clarísimo Camila yo quería saber una cosa porque hoy a las 13 bueno va a haber una o las autoridades del gobierno van a reunirse para por el tema del Santiago Maldonado y quería saber si creen que hay una equidad entre lo que sucedió con Luciano Arruga porque también desaparecido en democracia misma clase mismo método y ustedes que piensan al respecto porque lo ha repudiado públicamente bueno a ver creo que las circunstancias en que desaparece Maldonado por ejemplo no son las mismas que Julio López Eche Colatz efectivo sí pero no fueron las fuerzas del Estado en este caso la represión como se ha visto claramente estuvo a cargo en manos del Estado obviamente cualquier desaparición es absolutamente inaceptable por parte de cualquier gobierno y es responsabilidad del gobierno ahora bien cuando esa represión se hace en manos del Estado donde se escucha a los gendarmes disparar y decirle que le disparen a ese negro me parece que ahí hay ya otros componentes que son muchísimos más más y vos querés todavía más graves que los anteriores me parece que de todas maneras vuelvo a decir toda esa aparición es repudiable inaceptable ninguna ninguna se puede justificar lo que hemos visto el otro día incluso una componente todavía peor porque fue realizada por gendarmería en el marco de una acción represiva de la cual hay evidencia y se puede ver perfectamente en el video bueno no nos olvidemos también que el kirchnerismo tiene sus desaparecidos en su historial no nos olvidemos de Julio López y en lo personal mi opinión con respecto a este Santiago Maldonado yo creo que debe estar fumando porro en alguna playa en Brasil muy tranquilo mientras acá se hace toda una historia acerca de una organización resistencia central Mapuche muy bien financiada desde Inglaterra y esto no surge en base a una información de inteligencia que le acercaron a la ministra de seguridad sino una investigación que yo mismo hice en el año 2014 hice un programa entero dedicado a explicar como este Mapuche Link International financia a todo este movimiento indigenista alias Mapuchismo acá en Argentina con el único objetivo de secesionar la Patagonia pero eso es otra historia vamos a dejar teniendo en cuenta igual que Benetton está ocupando casi 40 veces más hectáreas que Ciudad de Buenos Aires ya lo sé porque políticas llevadas adelante en los 90 muy similares a las que se están llevando adelante ahora le permitieron a señores como Benetton como Lewis como Tompkins grandes amigos de nuestro presidente por ejemplo George Lewis comprar grandísimas extensiones de tierra en zonas limítrofes cosa que en cualquier país serio está prohibido para los extranjeros pero eso es otra historia la vamos a echar espero que cuando estés en el Congreso tomes cartas en estos asuntos los peligros y las amenazas territoriales que existen sobre nuestra Patagonia fundamentalmente por una potencia extranjera ocupando una parte de nuestro territorio patagónico un territorio insular que se llaman Islas Malvinas y que acá en el gobierno miran para otro lado cada vez que se pretende hablar de ese tema y no solo eso sino grandes potencias militares nucleares que tienen los ojos puestos en nuestra Patagonia que agentes de ellos pululan por todo el territorio patagónico otros personeros de ellos compran grandes extensiones de nuestro territorio patagónico y uno por ejemplo tiene una pista de aterrizaje privada en el paralelo 40 desde ahí salen vuelos a Malvinas directos y nadie dice nada en el Congreso ¿hablan de eso? yo sé que no ¿vos vas a hablar de eso cuando estés en el Congreso? mira yo creo que la lista de Unidad Ciudadana es una lista de gente que está comprometida que ha pasado estos 18 meses al frente en sus respectivos lugares de si vos querés confrontando con estas políticas no dudo de que vamos a vamos a decir todo lo que tengamos que decir no te preocupes bueno Roberto Salvareza muchísimas gracias por habernos visitado acá en Radio Sónica usted ya lo sabe Roberto Salvareza candidato es el segundo de la lista de Unidad Ciudadana la primera es Cristina Kirchner tengo entendido yo así ¿no? ha diputado la senadora es Cristina ha diputado sos vos ¿no? Fernanda Vallejo yo soy el segundo diputado ok claro Fernanda y la senadora del lado diputado Fernanda Vallejo y yo soy segundo diputado bien así que bueno ya saben ya lo escucharon a la hora de votar ya tiene usted más información acerca de lo que piensa cada uno de los candidatos nosotros ahora nos vamos a una tanda y enseguida volvemos la información justa es el único puente para cruzar la grieta te contamos qué pasa sin mordazar el arranque el arranque el protagonista sos vos te contamos lo que pasó y anticipamos lo que va a pasar en el día el arranque 10 horas 43 minutos 12 grados la temperatura tenemos una humedad del 63% y te recuerdo que nuestras redes sociales por lo pronto Instagram tenemos arroba radio sonica nuestro whatsapp es 11 22 62 77 28 y si quieres comunicarte por nuestro twitter mandarnos un mensaje es arroba arranque sonica 1 atentado en Barcelona mataron al autor material del ataque y confirman que también murió el cerebro de la banda esto donde salió publicado en el diario La Nación La Nación lunes 21 de agosto si La Nación de ayer atentado en Barcelona vamos a hablar un poquito con Sebastián de que qué significa todo esto qué está pasando en Europa contanos a ver bueno primero para recordarles un poco a los oyentes tenemos que el jueves pasado en la Rambla de Barcelona una camioneta irrumpió que es una peatonal la Rambla y dejó más desineridos y 15 muertos a raíz de esto vuelve la pregunta digo por qué hay atentados en París por qué hay atentados en España qué sucede que Europa se ve afectada por el terrorismo lo primero para entender más o menos cómo opera el terrorismo es su lógica es entender la palabra terrorismo significa doctrina de pensamiento corriente de pensamiento del terror digo lo importante del terrorismo no operar en la violencia física los muertos quedan en un segundo plano al pensar el mensaje que quiere transmitir el terrorismo es lo que quieren representar al cometer estos ataques lo que hace importante el terrorismo y hay unos estudios que se hicieron en las universidades de Chicago de por qué es tan efectivo el terrorismo si querés te cuento a ver cómo es esto bueno lo primero que llama la atención este estudio se llama terrorismo y la negligencia de la probabilidad es lo aleatorio de los atentados es decir si bien los terroristas cuando operan un ataque eligen determinadamente sus grupos de ataque estos atentados ocurren en lugares públicos y probablemente estén involucradas personas que no tengan nada que ver y sea una situación aleatoria lo que genera pánico en las personas genera una sensación de que vos podrías ser el próximo y genera el problema de que la gente suele empezar a tener miedo el otro día Federico Merke doctor en ciencias sociales y director de la carrera de ciencias políticas de la universidad de San Andrés dijo en terapia de noticias que la probabilidad de haberte involucrado en un atentado terrorista en realidad es de una en 29 millones es decir muy baja pero la gente se ve influenciada por el miedo y tiende a afectar las políticas de los países especialmente porque estos países al verse la población atemorizada por los atentados suelen reforzar sus políticas inmigratorias haciendo que las migraciones sean más complicadas especialmente por ejemplo Estados Unidos que tiene una política inmigratoria muy discriminatoria hacia los grupos musulmanes hacia los grupos islámicos que aunque hay por supuesto lisis que es terroristas después está todo el resto de la religión musulmana que no lo son entonces la Universidad de Manchester en un estudio explicaba por ejemplo como los gobiernos utilizan estos ataques terroristas para hacer una construcción de lo ajeno como algo deshumano como algo salvaje y hacer una construcción de lo nacional como algo propio bueno esto genera nada más que fracturas y es lo que efectivamente están buscando los terroristas es lograr una división una fractura implantar el miedo en la gente lo que no buscan los terroristas por supuesto es matar a todo el occidente lo que está buscando el terrorismo es mandar un mensaje la fuerza del terrorismo no se basa en la capacidad armamentística que ellos tienen se basa en la capacidad que tienen de comprender y analizar las estructuras sociales que funcionan en occidente atacar a lugares como Francia la cuna de la democracia moderna o lugares como España en la Rambla donde existían donde estaban muchos turistas de atacar y mostrar a occidente débil de mostrar estos países que usualmente se conocen como lugares donde es seguro de vivir donde las vidas suelen percibirse como más valiosas atacarlos y mostrarlos más débiles y mostrarlos más fácil de flaquear bien ¿y qué qué pensás de este terrorismo sin armamento por ejemplo porque lo que estamos viendo de terrorismo últimamente en Europa básicamente es gente con un auto atropellando gente o a lo sumo bajándose con un cuchillo del auto y clavándoselo a alguien sí, sí leía el otro día un periodista que estaba comentando que dice una bomba hecha en un sótano puede hacer poco daño pero sin embargo lo que va a hacer mucho daño a la población va a ser cuando esta gente se vea involucrada emocionalmente y se sienta afectada por el terrorismo y empieza a percibir al otro como un terror eso es lo que busca implantar el terrorismo yo creo que esta falta de armas que utiliza el terrorismo es una forma de mostrarse más más accesibles a violentar la seguridad nacional porque como no hay armas solamente una camioneta es mucho más sencillo de hecho la camioneta fue rentada en España por gente que estaba ahí y digo no se necesitó introducir armas a través de migraciones fue sencillamente una camioneta que rentaron y alguien condujo por encima de la Rambla bien los que me siguen y me conocen como pienso saben que a mí cada vez que aparece una noticia de esta naturaleza tiendo a a dudar de la información que me llega de los medios y empiezo a hurgar a ver donde encuentro una nota discordante y empiezo a tirar de ese piolín de la nota discordante y por lo general me suele llevar a un lugar muy pero muy interesante y a lo largo de los años que van pasando porque por ejemplo esto mismo empecé a hacerlo con el atentado del 11 de septiembre del 2001 con las torres gemelas el tiempo suele ir dándome la razón y en esta cuestión de Barcelona hay muchos puntos que me llenan la cabeza de preguntas y que me hacen dudar de lo que es la versión oficial esto no solamente me pasa a mí también hay una página en internet que se llama el robot pescador que es sumamente interesante y a la hora de ver noticias de esta naturaleza hacen un proceso bastante similar al mío acá el 19 de septiembre ellos publican el 19 de septiembre del año 2016 aclaro 19 de septiembre del año 2016 sacaron una nota titulada ¿están preparando un atentado de falsa bandera en Barcelona? repito 19 de septiembre del año 2016 es el título de esta nota en esta nota hacen un ejercicio de especulación ellos mismos te dicen lo único que vamos a hacer a continuación es como ya los hemos hecho en otras ocasiones imaginar o concebir posibles escenarios futuros hipotéticos razonar sobre la posibilidad de dichos escenarios hipotéticos y dirimir a quién o a quienes podrían favorecer estos posibles escenarios y por qué en esta nota de septiembre del año 2016 hacen todo un paneo por los medios y hacen recortes de los diarios de aquella época en la cual llegan a esta conclusión que hoy a la distancia se la ve clarísima te voy poniendo recortes de diarios que ellos mismos sacaron en aquel entonces septiembre del 2016 el mundo el diario del mundo de España el ISIS advierta a España que pagará muy caro la expulsión de los musulmanes de Andaluz acá ya se remiten a lo que sucedió en 1492 con los reyes católicos de España el medio Vos Populi todo esto es de septiembre del 2016 los yihadistas lanzan otra amenaza a España y ya van 23 en 2016 23 amenazas no lo puedo creer tantas como en todo el año anterior más acá que medio el país anuncian aumenta la amenaza el Estado Islámico ya difunde sus mensajes en español esto titulaba el me dijo el español no el país perdón el español era el que titulaba esto hay más recortes que ellos mismos toman Estados Unidos con esto se repito a ver lo tengo que repetir 100 veces si estuviera en televisión te muestro la imagen y ya pero acá lo tengo que repetir septiembre del 2016 el país de España titulaba Estados Unidos considera a Cataluña el mayor centro mediterráneo del yihadismo ¿tenés idea cuánta de esa población marroquí hay en Cataluña? no hablemos de marroquíes ese es otro de los errores también porque ahora la culpa la tienen los marroquíes hablemos de musulmanes marroquí es una nacionalidad originaria de marroquíes musulmanes terroristas musulmán igual terroristas es lo que nos quieren hacer creer claro por eso mismo es importante la diferencia musulmán es una religión aquel que sigue la religión del islam terrorista es una persona el sector violento dentro de no tampoco no terrorista puede ser un cristiano o un judío un musulmán hablando de esto concretamente por supuesto claro bueno esto es lo que quieren que demoricemos toda una religión en base a unos loquitos sueltos que algunos practican esa religión pero otros no los que hacen el atentado de falsa bandera por lo general no son de origen musulmán pero déjame seguir leyendo recortes títulos del año 2016 el ABC de España titulaba toda esta recopilación la hizo esta página el robot pescador Cataluña es la comunidad con mayor riesgo de radicalización de musulmanes así titulaba el ABC el país de España titulaba Cataluña epicentro del radicalismo yihadista en España que más a ver esta otra es del español las detenciones disparan el terror el temor por el riesgo del yihadismo en Cataluña esto es del 2016 y a Estados Unidos lo advierte siempre se referencia en Estados Unidos otra Estados Unidos ve a Cataluña el gran centro mediterráneo de radicales islamistas según Wikileaks esto lo publicaba 20 minutos de España en el 2016 que más el confidencial titulaba los yihadistas de Cataluña pretendían degollar a una persona y distribuir el video bueno son muchísimas las notas del año 2016 que hacen referencia a esto entonces la pregunta es las autoridades españolas no lo sabían todo esto bien así como en septiembre del 2016 esta página el robot pescador hizo toda esta recopilación hoy con el diario del lunes vuelven sobre su propia nota por eso publican es posible un segundo atentado de falsa bandera en Cataluña y acá en esta nota cuyo título acabo de leer se referencian a sí mismos hace aproximadamente un año publicamos un artículo meramente especulativo en el que advertíamos de la posibilidad de un posible atentado terrorista en Barcelona de carácter yihadista que escondiera en realidad una operación de falsa bandera y acá se vuelven a preguntar si están preparando un segundo atentado de falsa bandera y bueno la especulación como decimos es todo un ejercicio especulativo pero lo primero que se preguntan es a quien le convendría un atentado como el que sucedió en Barcelona y la conclusión que sacan que al primero que le conviene esto es al propio gobierno español recordemos el gobierno español se ve frente a la disyuntiva de tener que seguir avanzando y terminar aceptando dos hitos fundamentales inminentes que tienen que ver con Cataluña el número uno es el 11 de septiembre ahora no más dentro de pocos días menos de 20 días 18 días son de acá el 11 de septiembre 11 de septiembre porque en Cataluña y porque también es una fecha que tiene que ver con la independencia con esta proclama independencia catalana es la fiesta catalana el 11 de septiembre o casualidad a mi ya la fecha per se me pone los pelos de punta pero para el 11 de septiembre hay convocada ya de hace tiempo una multitudinaria marcha a favor del proceso independentista catalán este proceso va a tener su culminación el día 2 de octubre donde se va a hacer un referéndum por fuera de la constitución española porque la constitución española de ninguna manera avala ni le da legalidad a este referéndum que en cataluña se va a llevar adelante el 2 de octubre y el referéndum es casualmente para que los catalanes decidan si se separan de españa si van a seguir siendo parte del reino de españa o si van a formar su propio estado nación soberano pavada de problemita del cual los medios no hablan este detalle lo soslayan pero lo más importante está programada para el 11 de septiembre una gran y multitudinaria marcha en apoyo a este referéndum esto no lo digo yo por favor todo esto es el análisis y la conclusión que saca esta página del robot pescador que mejor que sembrar terror pánico entre la población catalana para que no se animen a salir a la calle a manifestarse como vos decías recién esto del terror en la cabeza de la gente metida que decían estos de la universidad de Harvard repetilo perdón primero yo creo que disentir con vos perdón o con el robot pescador me parece que en realidad la nota confunde y toma por causa el efecto me parece que las notas en el 2016 que levantan ellos en realidad se hacen eco de los ataques terroristas de París y después da la casualidad de que hay una ataques en Cataluña me parece interesante igual el análisis de la conspiración pero me parece que en realidad hay una confusión de la causa y el efecto bueno estamos sin tiempo pero si no no dale 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 te cuentaba que la universidad de Chicago analizaba como el miedo se instalaba en la gente la gente enloquecía y los hacía tomar por compartir las notas por Facebook escribir posteos largos la gente del virus del miedo se farcía mucho el miedo vende mucho y entonces nada la gente empezaba paranoiquear y enojarse muchas veces mucho más bueno nos quedamos sin tiempo esto es largo me va a gustar volver sobre estos temas y en la medida que pase algo evidentemente para el 11 de septiembre vamos a tener para hablar de estos temas para el 2 de octubre también vamos a tener para hablar de estos temas pero hoy por hoy el arranque se terminó yo voy a estar de vuelta el lunes acá en el piso acompañándolas y también acompañándote a vos el martes para llevar adelante este arranque mientras esperamos que maximiliano leque vuelva de sus vacaciones va a volver muy feliz y muy sonriente eso está seguro así que bueno muchas gracias camila muchas gracias analía muchas gracias sebas y nosotros seguimos con la programación de radio sónica y mañana nuevamente aquí estará el arranque chao ya conociste los temas que van a ser noticia hoy y la información necesaria para encarar tu día esto fue el arranque con Maxi Vecchi ya estás informado con Maxi Vecchi con Maxi Vecchi con Maxi Vecchi